Queridos hermanos y hermanas, en las catequesis anteriores hemos reflexionado a la luz del Evangelio sobre cómo curar el mundo que sufre. Los caminos a seguir son la solidaridad y la subsidiariedad indispensables para promover la dignidad humana y el bien común. Como discípulos de Jesús, seguimos su ejemplo optando por los pobres, haciendo un uso adecuado de los bienes y cuidando nuestra casa común. Como vemos en el Evangelio, Jesús curó enfermos de todo tipo y cuando curaba los males físicos, sanaba también el espíritu con el perdón de los pecados, así como los dolores sociales, incluyendo los marginados. También a nosotros Jesús nos concede los dones necesarios para amar y curar como Él lo hizo, acogiendo a todos sin distinción de raza, lengua o nación. En medio de la pandemia que nos aflige, comprobamos cómo un pequeño virus continúa causando heridas profundas y desenmascarando nuestra fragilidad física, social y espiritual. También pone en evidencia la desigualdad que reina en el mundo que ha hecho crecer en muchas personas la incertidumbre, la angustia y la falta de esperanza. En este contexto, con la mirada fija en Jesús, estamos llamados a construir la normalidad del reino de Dios, donde el pan llega a todos y sobra, y la organización social se basa en contribuir, compartir y distribuir. Saludos cordialmente a los fieles de lengua española. De modo particular, saludo al grupo de sacerdotes del Pontificio Colegio Mexicano, que siguen aquí en Roma su formación integral, para conformarse cada día más a Cristo, buen pastor. Hoy hacemos memoria de ese antónimo, estudioso apasionado de la Sagrada Escritura, que hizo de ella el motor y el alimento de su vida. Que su ejemplo nos ayude también a nosotros a leer y conocer la palabra de Dios, porque ignorar las Escrituras, decía él, es ignorar al Cristo. Que el Señor los bendiga.